Al poner en marcha la rehabilitación y rescate del nuevo edificio que albergará el telebachillerato de la Comunidad San Mateo en el municipio de Valparaíso, el presidente municipal Eleuterio Ramos Leal dijo que la obra es una muestra de identificación de proyectos comunes y de rutas de coincidencia, por encima de lo que pudiera generar diferencias. Acompañado de la directora del plantel Vanessa López, así como de los funcionarios estatales Ramiro Bonilla y Alberto Ruiz Flores, el alcalde ponderó la concurrencia de recursos de los diferentes niveles de gobierno. Celebró la apertura municipal de estos espacios educativos de nivel medio superior, ya que expresó, sin ellos se perdía una enorme posibilidad de formación entre las juventudes. Además, Ramón Leal felicitó a los padres de familia y docentes de esta comunidad por el decidido impulso a la educación. Asimismo, instó a los presentes para que sean un ejemplo de lo mucho que se puede hacer a través de la educación media superior y que sean punta de lanza en el impulso a los jóvenes a través del sistema de telebachillerato. Reiteró el convencimiento gubernamental. El uso de la tecnología en favor de la educación ha sido una de las convicciones de la administración. De ahí dijo que la inversión de más de 5 millones en la autopista digital que circula al municipio ha sido buena. Eleuterio Ramos solicitó a la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas para compartir la inversión para el nuevo punto de acceso, así como para la compra de equipos de cómputo de este nuevo edificio. Denuncia ciudadana.